La Hija del Dueño La Hija del Dueño ¡Estúpido! Señorita Está ciego ¿Cómo se atreve a manejar como un loco? Lo siento, está toda mojada Qué feo Lo que pasa es que yo salí apurado y no me di cuenta Discúlpeme Es que además de ciego es un idiota Mire cómo me ha dejado Un momento, sin insultos, ¿sí? Ya le dije que fue un accidente y le estoy pidiendo disculpas Y encima de todo me va a faltar el respeto Qué risa Solo una bestia como usted puede hacer algo así Un momento, ya le dije que sin insultos ¿Qué se ha creído insolente? ¿Quién es usted? Yo trabajo aquí Y estoy apurado, disculpen ¿Ah, sí? Pues venga acá Porque va a venir conmigo allá adentro Voy a hacer que lo eche ¿Sabe qué, señorita? Vayas al diablo A mí nadie me trata de ese modo ¡Venga acá! Don Leonardo está ocupado Avísale que estamos aquí y que queremos hablar con él, Delia Oigan, yo no creo que pueda recibirlo Oiga, señorita, o nos recibe ahora O nos bajamos la puerta, ¿entiendes? Queremos cobrar Estamos burlando de nosotros Calma, hombre, calma ¡Qué calma, compadre! Tenemos que solucionar eso de una vez Delia, creo que mejor la avisas Tú siempre con tus exageraciones, papá Te estás volviendo tacaño con la vejez Yo no me puedo quedar con ese sobregiro Parece que no me has entendido bien, Valeria ¿La situación? ¿Aló? ¿Guillermo? Dios mío Sí, sí, en este momento voy para allá Don Leonardo Los obreros quieren hablar con usted No puedo atender, no tengo que salir en este instante Se han puesto bravos, don Leonardo Habla con ellos, por favor ¿Papá y lo mío? Después hablamos Tengo que irme Pero ¿Qué es eso de que se han puesto bravos? Están alborotados, señorita Exigen hablar con su papá ¿Qué tal insolencia? ¿Acaso no saben cuál es su sitio? Yo voy a arreglar esto ¿Les digo que pasen? A mí no me vienen con desórdenes Si quieren hablar, que hablen como la gente decente Que entre uno nomás Pero ellos quieren hablar con su papá Tú no les digas nada Que entre uno y se acabó Los voy a poner en su sitio ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué le importa? ¿Atrevido? Por lo menos ya se cambió porque Estaba hecho un desastre Ha cometido el peor error de su vida Ni se imagina con quién se ha metido ¿Ah, sí? ¿Con quién? Soy Valeria Castro Iglesias La hija del dueño Qué sorpresa Así que usted es la hija de don Leonardo ¿Quién lo iba a decir? Sí, soy la dueña Y tú no eres nadie Voy a hacer que te echen de aquí Que ahora me tuteas Que yo sepa que no te he dado esa confianza Yo tuteo a quien me da la gana Muy bien, entonces vamos a tratarnos de igual a igual Voy a tener que rebajarme a tu nivel Usted es un insolente No le basta con salpicarme con agua mugrienta Y con alborotar a los obreros Sino que encima se porta como un grosero de la peor especie No tiene ni la menor idea de lo que le puede suceder Ni me interesa Para mí, tú no eres más que una pituca torrante y nada más Quiero hablar con don Leonardo No está Así que ya se puede ir largando de esta oficina Regresa a trabajar hasta que lo llamen para votarlo Poca cosa Ya tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer La que tiene que largarse de aquí eres tú Yo tengo más derecho a estar aquí Soy trabajador de esta empresa Ningún ordinario obrero tiene más derecho que Valeria Castro Iglesias Ay, Castro Iglesias Qué lindos apellidos Yo soy Gonzalo García ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Gracias.